Cuentan que una vez hubo un hombre caminando por la playa. En una noche de luna llena, mientras pensaba en su vida y reflexionaba, él pensaba si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, sería tan feliz. Si tuviera la pareja perfecta, sería el hombre más feliz del mundo. En ese momento, tropezó con una bolsa llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar. Cada vez que decía, sería feliz si eso, sería feliz si aquello, y sería feliz si... Y así continuó pensando en todo lo que no tenía y que por lo tanto impedía su felicidad. De pronto, se dio cuenta de que solo le quedaba una piedrita en la bolsa y la guardó al llegar a su casa. Al vaciarse los bolsillos, vio que aquella piedrita era en realidad un diamante. Imagínate cuántos diamantes arrojó al mar sin apreciarlos. No sé si les ha pasado, pero ¿cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando por lo que creemos que es perfecto y vamos soñando y deseando lo que no tenemos, sin darle valor a lo que ya tenemos cerca? Mira a tu alrededor y si te detienes a observar, te darás cuenta cuán afortunado eres. Muy cerca de nosotros está la felicidad, pero a veces no le damos la oportunidad de demostrarlo. Observa lo que tienes. Tal vez tú mismo seas un diamante valioso. En realidad, cada día es un diamante precioso y valioso e irreemplazable. Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para que nunca más regrese.